La vida y el triste final de Marialena Saldaña. Marialena Saldaña, también conocida como La Huereja, es una actriz de televisión mexicana cuya carrera se remonta a mediados de los años 80. Saldaña ha alcanzado la fama a lo largo de los años con su interpretación de una niña mexicana llamada Mariquita Castro Pérez, originaria de Veracruz, donde probablemente nació el Comenzó a actuar mientras estaba en la escuela. Durante una clase en la que los niños cantaban o recitaban poesía, Saldaña conoció una historia sobre una niña muy parecida a ella y con una compañera de clase realizó un sketch en el que Saldaña retrataba a esa niña, precursora de su eventual La Huereja. Luego realizó su actuación en una estación de televisión en Veracruz y esto la llevó en 1984 a Ciudad de México y a un contrato con Televisa. Una vez allí comenzó a aparecer en varias series de comedia de la cadena, así como en la telenovela Volver a Empezar. En una de las comedias, Ándale, Saldaña conoció a Benito Castro. Los dos protagonizaron el segmento La Huereja y El Papiringo, que en 1998 se convertiría, bajo diferentes productores, en una serie de televisión propia, como La Huereja y algo más. Saldaña creó La Huereja como una especie del chavo femenino. El personaje que interpretaba era una niña mexicana de cuatro años que iba a la escuela, pero cuya vida familiar tendía a ser un poco loca. La Huereja llevaba el pelo recogido en dos coletas y llevaba un vestido largo. Fue protagonista de dos series de Televisa, La Huereja y algo más y Huereja de mi vida. Ambas series se emitieron en otros países además de México, incluyendo Univision en Estados Unidos. La Huereja y algo más se estrenó en 1998 y contó con Saldaña en el papel no solo de La Huereja, sino también de dos personajes que han pasado a formar parte de su repertorio, Mimi Piquín, una pequeña actriz, y la pequeña monja, Sorcita. Con ella en el reparto estaban Benito Castro, en el papel de su padre, Judy Ponte y Erika Bleher como monjas, José Natera, Jorge Arbizu, César Bono, Eduardo España y Maru Dueñas. Dueñas fue vista como la maestra de La Huereja y escuchada como su chofer. Después de tres temporadas, la serie sufrió un cambio importante en 2001. El programa se convirtió en Huereja de mi vida. Castro fue el único miembro secundario del reparto que regresó de la serie anterior y se eliminaron los bocetos de Mimi Piquín y Sorcita. Ahora episodios enteros se centraban en la vida hogareña de La Huereja. La serie terminó a finales de año. La serie La Huereja fue una de las dos series de Televisa que aparecieron al mismo tiempo en las que actores adultos interpretaban a niños. La otra era Cero en Conducta, de Jorge Ortiz de Pinedo. Además de la televisión, Saldaña también ha actuado en Teatro Mexicano, habiendo actuado en 35 obras diferentes. Gente ávida de chismes, María Elena Saldaña La Huereja defiende a su hijo tras un accidente automovilístico. Mi hijo no puede manejar esa camioneta, o sea, nosotros somos compactitos, dijo la comediante durante una entrevista en el programa Hoy sobre la polémica que envolvió a su familia hace unos meses. María Elena Saldaña, mejor conocida como La Huereja, llevaba mucho tiempo alejada de la televisión, donde por muchos años interpretó papeles cómicos y en los últimos se había centrado en impartir clases de actuación. Tenemos un grupo para los niños pequeños y la próxima semana vamos a abrir para personas de 18 años y más. Destaca que lo último que se supo de la actriz fue de forma involuntaria y desafortunada, pues su hijo Felipe Martín Saldaña se vio involucrado en un accidente automovilístico en enero de este año, lo que de inmediato atrajo la atención hacia su mamá. Y precisamente durante la breve charla en el programa matutino, La Huereja habló sobre esta situación. Mi hijo no puede manejar esa camioneta, o sea, nosotros somos compactitos, no podemos manejar una camioneta de esas dimensiones ni yendo a bailar a Chalma. Mucha gente está ávida de cosas, de chismes, de sensacionalismo, de todo eso, por ser una persona pública. Agregó respecto a quienes culparon a su hijo por este accidente. Además, María Elena contó que el responsable del accidente se declara culpable y nosotros otorgamos el perdón a esta persona. Así fue, así de simple. El accidente automovilístico fue en Lomas de Cocoyoc, en el municipio de Yautapec, en Morelos, en enero del presente año. Los medios locales aseguraron que el hijo de la actriz manejaba bajo los influjos del alcohol, además de que revelaron que Felipe Marín Saldaña resultó herido y trasladado a un hospital de la localidad. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de María Elena Saldaña. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.